hola mi gente bonita como están bien gente buenas tardes ya son tardes pues yo aquí en casa feliz día de la mujer para todas las mujeres del mundo mundial ok yo estoy en mi casa acabándome de levantar un poco de velador pero voy a hacer un ahorita ahorita pues medio hambre pues no puedo ni hablar mi gente de verdad esta vieja es la que me da el empuje porque yo estoy hablando con ustedes me quedo sin habla, me quedo muy chingada y no se hablar con señas pues sigue bueno para empezar voy a hacer unos muslos en jitomataditos de calchillo con cebolla con una roja que ya tengo acá previamente cociendo ya tengo mi chirito ya también ya 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 cocido mis tomates que ya lo la veis, no, esto es chismoso, hay que lavarlo ahí está, si mi gente nada más quería decirles un buen día del día de la mujer hoy que todas las mujeres o así que las que cumple años que cumplan años y pues festejando el día de la mujer ok pues si mi gente pues nada más será para eso para decirles un buen día desearles lo mejor del mundo mundial felicidades a todas las mujeres cumpleaños al día de hoy yo pues estoy, hay esta mujer que quiere que vaya para allá y yo pues también quiero no me quiero quedar aquí a casa así que quiero ir para allá también a mirarla quiere que le lleve champús voy a llevarle champús no sé cuándo un día de esta semana de esta sino a la otra ahí que tengo trabajo, no más estoy trabajando dos días pues dos cincados ya estoy trabajando de un bar a otro, de un bar a otro manejando y pues si te bajas hacer inventarios y hacer pagas, nóminas y todo ya se me dio olvidado como hacerlo 14 años trabajando ahí con el mismo dueño pero pues aquí andamos, aquí andamos pues ahí estamos mi gente fue un gusto estar aquí con ustedes un poquito porque ustedes están ahí y hay que dar mi Dios, que no se ve bueno y que no se flojo pues aquí estamos haciendo un poquito nada más mi gente ok pues ahí estamos mi gente, yo voy a seguir cocinando porque tengo un chingo de hambre mi gente nos vemos mi gente ahorita adiós por eso un fuerte abrazo y bendiciones para todas las mujeres cumpleaños del día de hoy adiós, hasta la vista hola amigas, buenas tardes, ¿cómo están? espero que estén muy bien en todas las áreas de su vida nosotros acá pues estamos bien, gracias a Dios aquí bien mi hermana y yo yo pues ando queriendo desgranar los pinzanes que compré desde el domingo pero ya comimos bastantes ayer que veníamos de Luvianos y estaba una señora cortando, recién cortando ahorita los pinzanes y le compramos dos bolsitas y ya, ya me los comimos es que estos son como adictivos, empiezas a comer y a comer hasta que no se llena esa esponja uno de la panza porque son como, tienen como pues mucha fibra y creo que una suscritora le dijo a mi hermana Guita que son muy buenos para la gastritis yo no sabía eso, que son muy buenos para la gastritis y gracias a Dios pues yo no sufro de eso y si estaba por darme gastritis pues de tanto que estoy comiendo pinzanes me voy a, se me va a quitar y este, es lo que voy a hacer ahorita y vamos a, tenemos planes, no sé ahorita si, si, si vamos a ir o no mi hermana por allá está hablando con la prima bueno a ver si nos apartaron pues dos sandías la, mi sobrinita, la hija ya de mi primo queremos ir para el pochote a la casa de ellos pues irnos a comer una sandía ahora si con mi prima Agustina pues la, la prima mayor que le digo yo, la más grandotota de todas y este, entonces ahorita creo que mi hermana está esperando las respuestas y si nos apartaron las sandías porque ya se terminaron o sea le mandó a decir la niña que pues hoy y ya venían por toda la sandía ya creo que pues ya la, o sea toda la grande ya se fue no sé si todavía tengan para otro corte que estén más chiquitas o ya definitivamente porque luego quedan verdad van las más chiquitas pues no las cortan ahí las van dejando hasta que se crece pero ya la mayoría de sandía pues ya, ya se fue gracias a Dios que pues que les vaya bien a mis primos verdad que no tengan pérdidas porque pues si le afectó un poquito a la, a la huerta de sandía porque en febrero llovió estuvo lloviendo para acá para el guerrero toda un, toda una noche y un poquito parte de la mañana entonces esas aguitas les afecta ya sea que la sandía se hace simple o no, o no crece pero creo como ya estaba allá ya no había mucha bolita chiquita ya estaban ya más o menos listas no dijo el primo que no le afectó a todos simplemente a unas cuantas de la fruta le afectó un poco pero bueno gracias a Dios salió muy dulce las que nosotros comimos en el rancho quedan muy ricas y me voy a poner a deshojar un ratito a deshojar a desgranar estos pincelcitos para que estén los puros, los puros granitos les voy a quitar la, la semillita y todo eso pues ya están medio sequesitos porque el muchacho dice que él los corta y los pone a, a secar so ya está así como pasaditos digo yo y bueno les voy a enseñar algo también que, que ya me eché deudas por acá más deudas, otra rayita al tigre verdad y ahorita les voy a enseñar lo que me compré vengo para acá arriba mis chulas me voy a sentar acá en la terraza porque está un poquito más fresco ahorita miren como está el sol ya van a ser las 4 y aquí como tiene mucha ventanal y esta casa está muy alta pues no se mira bien cuando estamos grabando se mira pues el, el sol caliente me miran que me cambio de color ahorita me puse morena me pongo para acá me pongo colorada y me pongo para acá y me miro más, más colorada como un rábano y entonces no se deja ver bien la, ahora sí que por lo, la, la, la claridad pues de la, del sol que está demasiado luego refleja aquí en el piso y pues se mira así todo feíto pero les quería enseñar algo aquí puedo poner, aquí de perdida está haciendo el aire me, como está en lo alto me, me llega un poquito de aire y bueno me voy a poner aquí a deshojar, a desgranar a quitar los, los huesitos a mis pinzales y, y ahorita espera que mi hermana también los mamsi por, por la prima y bueno mis chulas ahí les voy a enseñar lo que me compré ya estoy acá mis chulas ah, leyendo un comentario de la señora de la señora perdón ahorita les digo a María del Rosario Capetillo me estaba haciendo unas preguntas que que si me gustaba si me había gustado estar en en el albergue que si me había gustado y que si estuve con mis hermanas y este que si me daban buena comida y le di le contesté que porque pues yo creo eso no se los dije ¿verdad? pues a veces se nos pasan cosas por, por alto no voy como paso por paso eh pues no, no me al principio no me gustaba es como todo todos los niños cuando se van el primer día a la escuela pues lloran la mayoría pues se queda llorando su primer día de clases y aún sabiendo que las mamás pues siempre les decimos al ratito vengo por ti mi amor este solo más vas a estar un ratito y al ratito vengo por ti o sea yo bueno así les decía a mis niños ¿verdad? y entonces pues muchos niños se nos quedábamos llorando el primer día de clases imagínense yo que era era que yo sabía que me iba a quedar toda la semana y a dormir o sea lejos de de mi mamá y entonces sí señora María este sí sí lloré yo creo que yo creo que las primeras dos semanas o la primera semana sí chillábamos y no nomás yo éramos unos hartos guachos ahí bramando como chivos chiquitos pues unos más chiquitos yo todavía yo ya iba a entrar yo ya tenía ocho años casi entonces pero aún así lloraba o sea nunca me había separado de mi mamá nunca había salido de ese rancho pues obvio o sea era lógico que íbamos a llorar y era una casita nada más de dos cuartos un cuarto para los niños otro cuarto para las niñas y en medio era un pasillo y atrás era como un corredor era la parte del comedor y en atrás en la pared era había un pizarrón y en las tardes pues ahí teníamos que hacer las tareas el maestro había un maestro también ahí en el albergue y sí era de gobierno señora María Rosario porque me está preguntando que si era de gobierno o era católico me hubiera gustado estar pues en uno de esos de paga este era un lugar que el gobierno hizo acá o puso acá porque no era una casita nada más en aquellos años para reunir niños de fuera del pueblo que que no teníamos la posibilidad de ir a una escuela cercas y este entonces y pusieron esa casa para que ahí llegáramos todos esos niños y ahí dormir ahí nos daban de comer sí nos daban de comer señora que si me gustaba la comida pues sí nos daban de comer bien nos daban por semana las tres carnes que era un día era pollo otro día era res otro día era cerdo pescado creo que no bueno nos daban atún atún sí este y o sardina sí nos daban eso como que tenían nos llevaban una alimentación pues más o menos bien para que allá en el rancho pues nada más no comía tan bien este y me acuerdo que el gobierno mandaba los bultos de leche en polvo también este muy rica me imagino yo que era pues buena leche no con muchas vitaminas porque pues era para el desarrollo de niños y eso sí nos mandaban leche en polvo y nos nos hacían pues que el arroz con leche que la avena con leche o maicena con leche en nuestros desayunos y sí nos trataban bien señora Rosario había dos muchachas que estaban encargadas de nosotros y nos mandaban a la escuela y ya llegábamos ya teníamos la comida y bueno pues ya me fui acostumbrando y ya hacíamos pues nos conocíamos con más niños de otros alrededores pues venían también guaches del puchote pero venían otros niños entonces ya nos fuimos acostumbrando a que ese era nuestro hogar también pues ya en la casa ya no más íbamos dos días que era los viernes salíamos de la escuela como eso de la una de la tarde y ya no me acuerdo si nos daban de comer o nos dejaban ya ir para nuestras casas sin comida pero no no estoy segura porque si nos iba a ser muy tarde porque ya no más nos formaban ya tenían los montoncitos de cinco pesitos porque nos daban cinco pesos a cada niño para nuestro pasaje hasta eso nos daban para el pasaje y ahorita en estas en estos tiempos en estas épocas como dice doña Emiliana este escucho que ya los maestros van y recogen los niños a las rancherías ya no se vienen los niños en los camiones como antes nosotros nos teníamos que que venir como pues fuera para nuestro pasaje y ahorita ya escucho que bueno los niños de Elena si ellos iban los maestros ahí a la carretera ahí se reunían los niños de ahí por ejemplo del pochote y todo eso y ahí iban y iban otros a levantarlos más abajo y otros para acá ahora ya los van y por ellos pero ahora el albergue es más grande es más grande creo que ya tienen adentro hasta como columpios o así resbaladillas para que jueguen y algo así que ya está más más bien hecho lo mandaron a hacer pues lo construyeron y así fue mi señora ya le contesté sus preguntas y y pues todo todo bien y bueno mis chulas ya todavía acá mucho como siempre como perica y ya me como les digo me eché otra deuda ay diosito sarto porque uno no puede estar sin deuda después en la vida este me compré pues un cuchillito porque este es de topperware me compré me compré un cuchillito porque no tengo cuchillos buenos ya siempre ando peleando con títulos parecen cuchillos de viuda me compré este cuchillo es de de sierra miren que trae un filo feroz a ver si no me a ver si no me corto yo este este fiao puro fiado para acá para el pueblo y y este y un topper que yo yo no tengo nada de toppers siempre ando teniendo las acelgas y cosas que se pueden conservar aquí ya limpias desinfectadas brócolis y todo eso como para cuando me hago los jugos verdes y esto el apio y me gustó muchísimo andale se cierra del centro y me voy a poner a desgranar esto que les digo si hace adictivo uno o sea agarra uno adictivo come come sus pinzones y ahorita lo estoy comiendo más porque dicen que son buenos para las gastritas y bueno mis chulas pues me voy a apurar aquí porque si no no voy a hacer nada por estar chismole acá en el chisme con ustedes chismeándoles mis cositas todo y y para irnos también para allá para pues para allá para acá es Estado de México para allá es Guerrero no me confundo para irnos para allá con la con la familia a comermos una sandía pues si este ya me tengo me voy a ir comprando mis cositas de topper es mi sobrina pues la hija de mi prima la que le vende a Guita en pagos también y le dije pues ya que ya que te pagas tu mamá pues ya agarro porque quería que me agarrara más cositas me agarré como vende Jafra también ella y Medicaid para make up maquillaje y perfumes y todo eso y me agarré un este ya se podrió me agarré un delineadorcito para mis ojos en que ni me sé hacer la línea de los ojos amigas casi no no me gusta traer el delineador porque un ojo me lo hago más grande otro más chiquito y eso es todo lo que me agarré y y el cuchillo y esto entonces le dije ya que te pague más porque quiero otras cositas más y tengo una amiga Goyi Vaquero Goyis ella es de Veracruz la que me recomendó las pastillas estas que estoy tomando de los de los bochornos que me quiere mandar unos toppers de regalo porque ella ella vende toppers y perdóname Goyis no te he mandado mi dirección has de decir que que o sea que todavía me hago la del rogar mi chula pero se me ha pasado a veces uno tiene tantas cosas en la mente que se olvida uno de algo de algunas otras cosas y ahorita que vaya para volver pues sí mi chula así que pues si me quieres es tu voluntad darme un regalito un salerito pues te lo voy a aceptar pues porque pues sí es feo que por ejemplo yo sentiría feo que yo le quisiera regalar algo a una amiga que aprecio y que esa amiga pues me hiciera el fuchi como sabes que no necesito no necesito tus regalitos y así es feo ahí luego te mando mi dirección mi chula ya que esté allá en Puebla y es que te iba a decir pues todavía no siento mucho provecho con las pastillas amigas les quería chismear algo que se me ha pasado y se me ha pasado no sé quiero que ustedes me me digan si a alguna de ustedes le está pasando esto que a mí a las que estamos pasando ahorita por esto de la pues de estos cambios de la menopausia de nosotros las mujeres yo tenía he tenido días atrás pero a veces uno siente cosas y no le pone una tensión ¿verdad? se me va a pasar siento siento así como mi corazón que se me acelera muchísimo muchísimo como como si fuera una taquicardia o algo así y y luego ya se me va calmando y y luego al ratito otra vez lo siento así tun 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 jajaja ay Dios mío tun 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 o sea así palpitándome pues muy muy rápido y yo digo ay Dios mío que yo yo cuando lo sentí dije ay ir a pasar algo es un aviso como como una como dice ay no no encuentro la palabra ahorita que les quería decir un sobresalto ¿verdad? que a veces uno siente eso en el corazón y y luego uno piensa ay va a pasar algo o algo así y no y ayer también le dije a mi hermana hermana estoy sintiendo esto y como andaba ahí ante Jupilco me dijo mi hermana andaba para allá a Peluvianos pues dice mi hermana pues ve esa que te chequen la la presión le dije no esto no tiene nada que ver con la presión porque lo siento más de la presión cuando uno tiene la presión alta es como dolor de cabeza y otras cosas y yo apenas me había checado la presión cuando fui cuando fui que me pusieron la inyección para para el mareo pues y le dije no no es la presión esto es algo más que estoy sintiendo ya tiene días atrás que me está dando esas palpitaciones en el corazón y me asusto o sea que pues que onda siento que 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 me está pasando no me va a dar un infarto digo yo ay no señor cúbreme con tu poder y estaba leyendo yo la caja esta de las pastillas FEM de las que estoy tomando para para esto mis bochornes mis sudoraciones miren mis manos se me mojan y y estoy sufriendo mucho yo sé que ustedes hay muchas que sí y estaba leyendo yo ahí la caja para que que era que nos va a ayudar verdad pues primeramente para los bochornos considerar el sueño y y dice ahí para las palpitaciones dije yo pues como que para las palpitaciones pues serán las palpitaciones del corazón o que que onda que será eso si eso será eso quiere decir pues es palpitar que más nos puede palpitar y yo eso estaba sintiendo dije wow entonces si es que me dan esto estas cosas por la por la menopausia y siento bien bien rápido mi corazón bien no sé no sé si a ustedes les pase eso y a las que les pase me entiendan de lo que estoy hablando porque lo a veces no entendemos verdad lo que lo que está pasando la otra persona hasta que uno lo siente y bueno mis chulas ya les hice muchísima plática me voy a ir ahí lo te mando hoy este mi mi tu dirección tu dirección mi dirección mi corazón gracias gracias por por esa estima que me tienes por ese cariño que me he ganado mucho de ustedes y yo también las quiero mucho pues he aprendido allí agarrarles cariño por sus comentarios aunque a veces no les contesto porque como ya les he dicho me hace falta traer unos lentes mis chulas estos que traigo ya estos son nomás así que los agarra uno en las farmacias yo los he agarrado en la farmacia de Guadalajara y además me los estoy midiendo con cual miro más clarito pero ya tengo tiempo que no me los cambio y ya cuando estoy viendo así miro borroso y ya no las letras pues no las puedo escribir mucho y aparte pues como cuando estaba así que mareada y miraba mucho la pantalla me daba más la vuelta entonces me voy mis chulas ya es pura cáscara ustedes creen como ya comimos tanto son puras cáscaras las que llevo acá ya están acá desojados muchos muchos despegados ya pues nos vamos entonces vamos a ir por la prima para que no se nos haga tarde y ya estos ya pues es pura cascarita ya aquí de los que junte que están en la mesa nos vamos a ir y por allá les enseño algo vamos ya acá en el pueblo mis chulas digo yo en el pueblo como si viviéramos en un rancho y salimos del rancho para llegar al pueblo pues es que como estamos bien afuera del pueblo y aquí está la casita de mi prima me encanta su casita se va a oír el ruido de la camioneta de Higuita y ella vivi mero también tiene muy bonita vista allá el salto que ya se secó ya ya no pronto ya no va a haber agua aquí en el pueblo porque la traen de allá y en el pueblo las calles solas para allá mi chiquita mi chiquita me salió mi prima vete enfrente prima tú aquí atrás con Dalí y la niña ella es mi prima ya la han visto tiene tus mangos también ese y palo prima pero no más que el tuyo ese de ahí tiene más el tuyo a quien hola primo buenas tardes buenas tardes primos hermanos miren ya quedó así como decía mi tío su papá de ellos pura pachanguita y acá están ya las buenas las grandes oh minga qué sandillón esta guacha hola misa ahí están las grandes miren tienen ahora sí que diferentes precios calidad están escogiendo escogiendo mi prima esa estaba muy bonita esa estaba muy bonita por ahí vamos comprando también nosotros mi gente no crean que no estas son las más grandecitas como les digo que pues como les llovió les llovió y les afectó no la dejó crecer más y ya que nos quita la tuya 9 300 9 300 9 kilos con 300 gramos esa es la que nos llevó a nosotros ellas nos pusieron dos ahí para que nos las comamos ahorita mira por aquí si como te llamas chulo como te llamas no sabes no eres de acá él es de muchachos amigas que les había dicho que anda que anda perdido nadie sabe de dónde viene quién es su familia y bueno a veces le invitamos a comer cuando lo vemos ahí está mi gente no hablas como te llamas como te llamas usted sabe como se llama agustín no habla pues aquí el muchacho que pues que aquí el que vende carne dice que es la muerza aquí le da de almorzar y que no sabe pues como se llama porque no 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 sabe decir pero si es verdad no es de aquí llegó y pues anda perdido y duerme así como aquí en estos espacios de lugares o también lo he visto fuera de la iglesia allá fue la primera vez que lo vimos pues aquí está amiga si lo reconocen pues no crean que es o sea que toma alcohol no toma nada de alcohol le toma su vasito con agua ya le dieron de comer y este pues yo creo que está enfermito de eso su mente que no recuerda nada quién es ni de dónde viene adiós chulo y si sabes si conoce el dinero si conoce el dinero si sabes para qué se necesita no creo la otra vez le di no sabe a poco entonces sabe dice que lo mandan a trae mandaditos aquel señor que le da de comer y si sabe va y viene la feria del gallo que le da y y y y y ¡Gracias! 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 El sombrero calentano de Tierra Caliente en Gigante ¡Está mandando nieve! Las rejones Las gallitas esperando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ando perdida No, acá no tienen sombreros ya, ¿verdad? Ando perdida, mi gente No es aquí Ya los encontré, los sombreros Chulas, ¿verdad? Creo que los compré aquí con este señor Hola, hola, hola Ando buscando dos sombreros Buenos, bonitos y baratos Ya saben, como la carne de gato A ver, como la carne de gato flaco Sí Aquí son los auténticos de Tierra Caliente Sí, ok Es que ya vine aquí un día a comprarle A ver Le estoy diciendo acá al señor Al vendedor de sombreros Que, pues que creo que si se mira bien El sombrero guerrerense No, de Tierra Caliente le dicen, ¿verdad? Tierra Caliente Y cubren bien harto el sol Mira ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo me miro? Después vengo por uno para mí también Le voy a comprar uno altito Para que se vista de Pues yo, tiene esposa de guerrero Que ponga un sombrero de, pues de guerrero también Bueno, sí me gustó Y me quedó muy bien a mi medida Y son de esos que se hacen taquito Que no se quebran, ¿verdad? Eso no se hace feo ni con el agua No se hace feo ni con el agua Sí Buena calidad Están ubicados en el mercado Aquí en el mercado, costado del mercado Lázaro Lázaro Cárdenas Cárdenas Muy buen sombrero Porque ya le compré Yo ya le llevé la otra vez Calle Independencia Ándale, ya ven Vengan mis chulas A ver, el señor Dice que me va a hacer Dos calentanitos Dos sombreritos calentanos Para colgarlo en mi camioneta En mi camioneta O en su diaberito, una de dos No, pues se van ahí para las personas Para mi amiga que está comprando Te voy a mandar esto, Lore Por tus dos sombreros Ok Bueno Déjenme pago Bien Mis chulas aquí llegué Yo ando por ahí atortuleando En otro lado Y mira las grandísimas que tiene La de la Virgen A ver, me voy a hacer para atrás ¿Cómo se dice Calle? Que llegaste a qué? A la mera mata A la mera mata De donde está No van a decir que a la mera mata De matar No, mata de... Pues de mata Pues una mata Las que haya la claridad No se deja de rindar Aquí tiene de todos los precios Es que me piden de punta así De este color, irá Mira, ven gente Y aquí también hay para que las hagan Si quieren mandar Si quieren servilletas para hacer Y allá están todos los hilos Miren Miren todos los colores que tienen De los hilos para hacer las servilletas ¿Se te encargaron que tenga La, la, esa punta bien ancha? Ya, si no hay Si no hay contrastes aquí Ahí está la Fusion Ahí, ahí en tu mano La otra Pero no tiene diseño De flores ¿Cómo diseño? De flores Entonces, ¿qué tienen? Mira, matan así como Mira, esta de acá ¿Eh? Esa que tiene Que tiene flores Esta, pues, lo más Sí A ver, esta, señor A ver Grandes o chiquitas Te pidió Mira, este es fuchsia Ese color No, no es fuchsia ¿Este sí? No, la fuchsia es este, mira Nada, madre Es un rosa encendido Sí ¿Qué color es este? Yo lo miro como color uva No Es color uva Color uva, ¿verdad? Es color uva, hermano Mira, porque este es morado A ver, este Pues, es que sí, pero no Pues, ya han encontrado No sé que ya han encontrado En ningún lado Porque están todas las servilletas Sí, hermano Qué bonita Qué bonita ¿Cuántas te encargo? ¿Cuántas te encargo? ¿Cuántas te encargo? ¿No? Sí, está bonita la punta Pero no me gustan mucho Los diseños Son sencillitos Pero ¿para qué tanta cosa? Sí, verdad Lo importante es Lo voy a enviar Sí Pues, sigue comprando más aquí ¿Está bien? Aquí están a Juanita para comer Ahí están Encontré en traer una punta Que es así Es fuchsia Creo No Sí Nada más que Tiene muy bonita la punta Pero como el diseño No No, ¿para qué quieres tanta? Para que de las flores Sí También así Un racimo ahí Y tanto Oh, hermosa Sí, sencillita Está muy bonita Esta Esta la voy a llevar ¿Nomás una? Sí, porque ya gané otra ya Oh, ok Guau ¿Cuántas tienen aquí? Estamos aquí muchas Bueno, pues ya Encontró la punta Mi gente, pues Estamos aquí Comiendo En Rivapalazo, Michoacán ¿Por qué Michoacán? Y estoy aquí En este restaurante Aquí es donde Es como una pombita, ¿no? Un restaurante Está muy grande Este, donde ya les había comentado Que aquí en este lugar Venden Compran pichones Porque aquí venden pichones En platos Pues, en comida Y esto ahorita Le pregunté a la muchacha Que si compran Me dijo que sí Y a la otra vez Me había dado el número Pero pues lo perdí Porque Mela pues Me cerró la puerta Que no quería vender Y ayer me dijo Que sí Que ya está interesada En comprar Y ahorita Me van a dar el número Para ver si puedo Traerles una buena cantidad ¿Cómo? Voy a Ya que me da el número Porque la señora La dueña Me va a la ocupada Pero ya le voy a hablar Por teléfono Para arreglarnos Lo del precio Pues bueno Hace tiempo que pasé Me había dicho Que los compraba A 50 pesos A 60 pesos Dependiendo del tamaño Porque hay un pichón Más grande que otros Entonces Pues imagínense Ya en una cantidad grande En unos 100 pichones Ponen tú A 50 pesos Son 5 mil pesos Es una gran ayuda Para Melana Y ahí puede ir Ella manteniendo Los demás animalitos Pero ella no quiere negociar Quiere No más mantenerlos Una pregunta Si Melana No aprovecha Ya esta última oportunidad ¿Qué vas a hacer con Melana? Me voy a alejar de ella Ya le dije Y yo mero a ella Y yo mero a ella Mela ayer Que si no Es lo último Que vas a hacer Yo lo que hago Lo que guita Lo que guita Yo hacemos por ella Es por su bien Porque no está bien Que tenga todos esos animales Nada más Ya se descargó Los 12 mil pesos Que le dio el gobierno En puros costales De maíz Mi gente A veces pienso Que no razonan bien Yo no sé Tiene un amor enfermizo Por esos animalitos Y a la misma vez La están enfermando Y ahorita Ayer me dijo Que así venía Que pasara a conseguir El número Y ahorita que estoy aquí comiendo Ya le preguntan a muchachas Si compran todavía Pichones Y me dicen que sí ¿Los van a traer En una combi? En que sea Me voy a traer La chingada En jaula llena Y me voy a venir En la combi En la combi Y aquí me van a tocar Bordo de carretera No voy a andar Con la jaula llena De pichones En la combi No vas a caber Atrás Tienen una Verdad La cajuelita Toma le digo El chofer Que me aparte Toda la cajuela Porque voy a llevar Aunque le pagues Soto Si O doble pasaje Porque me va a querer cobrar Y bueno Eso va a ser lo último Que le voy a sacar El convenio Ya te trajeron Tu platito Verdad Si Aprovechito Vamos a Hacemos una pausa Para cuando le llegara El plato Mi amiga también Ya va a comer Provecho amiga Bueno Gracias Bueno Pichones Bueno Mis chules Andamos aquí En la ¿Cómo se llama? Antes era la cantina Yo no sé por qué Le pusieron este nombre A lo mejor había una cantina A lo mejor había una cantina Y ahora la cambiamos Y ahora es Linda Vista ¿Verdad? Aquí es donde Se hace la feria Pues porque Le festejan a la virgen Está su iglesia por allí Y ahí Viva mi amigo Calimán ¿El que te decía La ponchada? Si El que me decía Ponchada Ella que vivía Calimán Acaba de fallecer Bella Vista Bella Vista Vista Linda Vista Linda Vista Y aquí Vivía La mamá De un gran amigo Mío Aquí Esta casita Que está llena De camarillas No está ella Tampoco Y creo que El señor También se fue Se ya Fallecieron Pues nos vamos Saludos Mari Carvajal Aquí Te eché cámara Aquí En tu ranchito Vámonos Hermala Hermala Sí Saludos Mari Pues ya Vamos Mete sol ¿Verdad Hermana? Sí Como ya les dijo Mi hermana Bueno Estuvimos Atoradas En un desfile Yo nunca había visto Un desfile tan grande De tantas horas Y tan aburrido Y aburrido Ya lo último Amigas Ya era Tanto ruido Que teníamos Jaqueca Y aquí vamos Mucha banda ¿Qué más vivía Por aquí Antes? Aquí también Quedó una amiga Mía Ahí en esa crucita Que también Iba al albergue Y le agarró El autobús De su tren Esa hermana Pues yo creo Que cuando cerró La puerta Sí Cuando la puerta Cerró Ella se quedó Su chongo Y el autobús No se dio cuenta Y se la trajo Arrastrándola De nunca Ay no Y bien jovencita El cerro Del salto Seco Seco Ya ¿Por qué no El salto? Porque es un salto Es una cascada Sí ya sé De salto Porque salta Al agua Sí yo creo Pero es Muy alto ¿Verdad? Ese lugar Yo fui a los mangos Ahí abajito Bueno No tan abajito De él Está lejecitos todavía Pero hay muchos mangos Árboles de mangos Contábamos En el albergue Íbamos Buscábamos Fruta por donde Fuera Nosotros Pero fuimos Con Auralia Y la prima De Melia La prima De Nancy Mi cuñada Ella tiene familia Para allá Sí nos llevó Bueno pues ya vamos A llegar Entonces Chulas Ay por fin Llegamos a casita A su casa De ustedes También amigas Gracias a Dios Pues fuimos Con bien Y regresamos Con bien Ya estamos aquí Pues echamos Todo el santo día Dios mío santo Nunca habíamos Dado una salida Y que nos echáramos Así Todo el día O sea Para ir a un solo lugar Ciudad Altamirano Bueno está tan lejos Está una hora Diez minutos De aquí Y nos fuimos Bien temprano Y miren que horas Venimos llegando Ya no sé Como a ver Ya van a ser las siete Las siete de la noche Seis minutos Para las siete Y pues como ya les mostré Ahí en Kutzamala Pues ahora sí Que estuvimos atoradas Ahí por dos horas Y diez minutos Yo creo No sé Pues ya salimos de ahí Era la una De la tarde Una y diez Que se terminó Toda esa cosa Nunca había visto Un desfile tan grande Y yo Y bueno mis chulas Pues bueno De perdida Pues compré Lo que Por lo que iba a buscar Los sombreros Que me habían encargado Sí bueno Le quería mandar Un saludo A la señora Angélica Granados Que me pidió Un saludo Que es de Carolina Del Norte Muchos saludos Señora Y bendiciones Gracias Y bueno Entonces ya me voy A despedir De este video Me voy a echar un baño Porque vengo Bien acalorada Bien Siento así Como mi cabeza Así que me creció Yo creo Por el calor Y Y así Imagínense Yo ya va Todavía manga larga Y los bochornos Pero Me puse esta Porque ahí están Los calores El sol Mucho más fuerte Y también Nos quema bien feo La flor La piel Pues bueno Mil gracias Mis chulas Las quiero muchísimo En el amor de Dios Que Dios me las bendiga Siempre Mucho más fuerte Mucho más fuerte Mucho más fuerte